Clasificatorias Qatar 2022, partido Bolivia-Brasil. A los 62 minutos y luego de un tiro al arco del equipo amarillo, el balón golpea el brazo de un defensor de verde que se encuentra dentro del área. El árbitro, con buena ubicación, describe la jugada como una mano no sancionable porque el balón golpea primeramente en un compañero y luego en el brazo del defensor que se encuentra cercano a su cuerpo sin ampliar el espacio. El VAR revisa la jugada confirmando la decisión de cancha. A continuación los audios y vídeos VAR. Estoy con el vivo, tengo dos situaciones. Dame la primera en close-up. Espera, espera, espera. No, el brazo está totalmente recogido. Está totalmente recogido. Ok. ¿Te pasó otra toma? El otro arco. Ahí va. Dale, perfecto. No, no amplía el radio del cuerpo. Pega y está dentro. Ok. No te pasó close-up porque se ve corrida. Ok, dale. Largala, largala suave. Esa ya la tengo. Está, largala suave. Seguimos. Ok, te escuchamos, Lila. Lo estamos revisando. Aguarda, aguarda. Y eso, mano de apoyo. Después, esa segunda, mano de apoyo. Seguí para atrás un poquito. Ya está. Seguí un poquito. Eso, sigue. Está de espalda. Sí, señora. Mano de apoyo. Sigue el juego. Sigue, sigue, sigue. Espera, espera. Hay un pisotón, oposible pisotón al verde. Ok. Ahí. Ahora, dame esa misma inversa. Dale. Ok. Ahí. Ok. Esa no. Y no. Nada más. Accidental. Ok. Puedo reanudar. Puedo reanudar. Gracias. Gracias.